Para Super Usa TV, el mundo es como una aldea donde no hay grandes distancias gracias a las redes sociales. Por eso tenemos corresponsales en todo el planeta para hablar de lo que más nos gusta y lo que más te guste. Super Usa TV, un mundo de contenidos para un mundo totalmente globalizado. Super Usa TV Continuamos en este programa de servicio a la comunidad para que usted, él o ellos, conozcan sus derechos. Bueno, aquí estamos con el abogado Carlos Jiménez, un abogado que tiene 16 años de experiencia sirviendo en los Estados Unidos con muchos casos, pero sobre todo siempre pensando en el porvenir y pensando siempre en que a los clientes les vaya bien. Y por eso se ha creado este programa y por eso está en los medios de comunicación. Bueno, tiene razón, María Eugenia es el que usted escucha en la radio. Le estoy hablando a una televidente que me dice que lo escucha en la radio. Sí, es el mismo que usted escucha en la radio. Y obviamente desde Pan Beach se constituyen el mejor vecino que puede tener la gente de todo el área de Pan Beach. Mejor que él. Abogado Carlos Jiménez, seguimos atendiendo a nuestros televidentes, ¿le parece? Claro que sí, Alfonso, con gusto. Vamos a la siguiente gráfica, Margarita. Si te mordió un perro, ¿puedes demandar? Pregunta para el abogado Carlos Jiménez. Aquí en Estados Unidos uno puede demandar por lo que sea. La pregunta es, ¿puede demandar y tiene un chance de ganar? ¿Pero a quién demanda? ¿Al perro? ¿Al perro? Al perro, al dueño, a todo el mundo. ¿Al veterinario? No, no, vamos a hablar en serio. Sí, sí, mire. Los perros son un poquito, los casos son un poquito complicados. Entonces, por eso muchos abogados no manejan estos tipos de casos. Lo que sucede es que ahí, ¿quién le va a pagar si le muerde a un perro, por ejemplo, de su vecino? ¿Verdad? Primero que todo, el vecino tiene que tener algún seguro que va a cubrir. Porque normalmente estos casos, si no hay seguro, ¿quién va a pagar? Si no hay seguro de auto, no hay caso. Si un almacén no tiene seguro, que nunca pasa, pero entonces hay que ver qué seguro tiene la casa del dueño. Estos casos son manejados contra el seguro de la vivienda. Algunos seguros, algunas pólizas tienen exclusiones, Margarita. Si tienes un pit bull como el que tú tienes allá, o un pastor alemán, o un pastor alemán, están excluidos en muchas pólizas. ¿Por qué? Porque son perros que tienden a morder, ¿no? Entonces las compañías de seguro no son, son un poquito inteligentes porque excluyen a esos perros. Les voy a decir los perros que muchas compañías de seguro excluyen. El chau. ¿Conoces el chau? ¿El pequeñito? No, no, un chau. Chau, chau, chau. Yo para raza soy fatal. Sí, bueno, un pastor alemán. Doberman. Doberman. Doberman, sí. Sí, obviamente pit bull. Alguna vez los huskies, Siberian huskies. Entonces esos son muchos de los perros que son excluidos. Entonces si son excluidos de la póliza, ¿tú crees que alguien va a sacar dinero de su bolsillo para pagar un caso? Sí pasa, lo he hecho, pero esa es la póliza que le va a cubrir. Mira, yo tuve un caso hace el año pasado, antes del COVID, donde una muchacha iba a visitar su amiga tres veces, cuatro veces a la semana. Vivían como a dos casas, ¿no? Y tenía un perro, un chau, y siempre los saludaba, como uno que le gustan los perritos. Y le hizo así y ¡pah! ¡Oh, my God! Los va a saludar y ¡fum! Esa es la cosa con esos perros. Los perros pueden cambiar en un segundo. Entonces quedó con cicatrices en la cara y todo. ¡Oh, my God! El dueño del perro vive en un lugar exclusivo, donde tienen un aterrizaje para las avionetas y todo. No tenía seguro en la casa. ¿Por qué? Porque la casa está paga y el seguro diría, ¿para qué necesito seguro? Si pasa algo, yo tengo plata. Si se daña el techo y yo tengo plata, ¿a qué voy a comprar seguro? Pero los padres vinieron a mí como un lunes. Y un jueves ya yo había puesto la demanda en la corte. Me llama el abogado el lunes. ¿Qué pasó aquí? Yo nunca he visto un abogado poner una demanda en la corte tan rápido. Y yo dije, yo no voy a perder tiempo. A mí no me gusta perder mi tiempo. Ya eso lo hice antes. Yo no pierdo el tiempo. Bueno, el señor pagó porque tenía plata. Le pagó una compensación a la niña, pero quedó con cicatrices en la cara. No sé si contesté la pregunta porque... Sí, sí, no, no, total. Total. Y de paso quiero agradecerle a cinco personas. Voy a nombrarlas a ellas. Está el señor Mauro, que obviamente también con el tema de las mascotas. Se involucró Mauro, se involucró también Charlie, se involucró Edi, perdón, Adiel, se involucró Marco y se involucró también Nacho Ignacio en el tema. Así que el tema fue muy apasionante y muchos de ellos están preguntando el número. Ahí está para que ustedes llamen si se han visto. Mira, compadre, te voy a mostrar un chao. Ahí no sale. Déjame quitarle un efecto aquí rapidito. Dame un segundito que quiero que vean el perro. Porque es importante que estos perros son un poquito peligrosos. Si quieres pasamos el testimonial y lo vas buscando. ¿Te parece? No, aquí está, aquí está. Aquí está el chao. El chao chao se llama. Ahí está. ¿Lo ven? Sí, sí, perfecto. Es como un león casi. Muy parecido a un león. Son pequeños. Son pequeños, pero tú le ves las piernas y la quijada. Mucha fuerza en la quijada. Mucha fuerza. Y lo delicado de estos casos es que la gran mayoría son niños, que son las víctimas. Son niños. ¿Y dónde crees que le hacen el daño? En la cara. En la cara. Entonces, esa es la... Estos casos son un poquito emocionales porque son la cicatriz. Voy a traer la foto. Les voy a mandar la foto para un programa en futuro. Para el programa de la próxima semana, sí. Para que vean las cicatrices que quedan. Este tema lo vamos a dejar pendiente que, de acuerdo a lo que estoy viendo, nuestro televidente gustó mucho. Quiero mostrar un testimonial de las personas que vienen a las oficinas del abogado Carlos Jiménez. Rueda video, Margarita. Este es una serenata para el mejor abogado de accidente que tiene en la Florida y sus alrededores. Mi amigo, el doctor Carlos Jiménez. Así que si ya sabe, si tiene un accidente, cualquiera que sea, llame al mejor, Carlos Jiménez. ¿Se lo dice Bolañito? Muy bien, Bolañito, muy bien. Y otro testimonial del abogado Carlos Jiménez. Ruedame el video. Hey, I'm here with the abogado and the lawyer Carlos Jiménez, an amazing lawyer. We're working together on a case and we just got a mediation and tell me that he's the best to work with. So, you know, hit him up. He's the best. El mejor abogado. Muy bien, abogado. Buenos testimonios, buenos testimonios. Y vamos a seguir pasando bastante testimonios. Ruedame la siguiente gráfica, Margarita, para aprovechar estos minutos con el abogado Carlos Jiménez, por favor. Para que la gente vaya conociendo sus derechos y sus derechos. La gente, mi querido abogado, que no es, que no vive en los Estados Unidos o que nos está viendo, ¿qué es el roofing? Te iba a preguntar, ¿por qué eso dice roofing? ¿Por qué no dicen, cómo le dicen, techeros o trabajo de techos? Bueno, mira, en la construcción es un área donde hay lesiones, accidentes, obviamente, pero lesiones muy, muy serias. ¿Por qué? Mira esta gente, en esta foto, en esta gráfica, están mínimo 15 pies de altura, ¿no? Algunos están ahí arriba, 20 pies. Una caída, ¿qué crees que va a pasar? Una lesión seria. Entonces, hay maquinaria. Y no están sostenidos sobre nada. No, no, ahí están la escalera y el otro, no sé qué tiene el de arriba. De pronto está en una escalera más alta. Pero, Alfonso, hay maquinaria pesada, hay camiones por todas partes, hay clavos, hay ceguetas. En fin, hay mucha maquinaria peligrosa, hay muchos aparatos, diferentes alturas. Entonces, las lesiones tienden a ser más graves. La cosa con estos tipos de accidentes es que la gran mayoría son manejados bajo el seguro de compensación laboral, workers' compensation, no contra un seguro de negligencia. Y esos seguros laborales de compensación laboral tienden a dar menos compensación a los clientes. Entonces, lo que nosotros hacemos cuando llega un caso así, es que vamos a investigar el lado de negligencia también. El lado de negligencia porque de ese lado la compensación es más alta. Podemos lograr más compensación para el cliente. Tengo un ejemplo. Un muchacho se cayó de un edificio en el downtown de West Palm Beach. Estaba trabajando ahí. Creo que estaba en el piso número 17. Obviamente murió. Él estaba trabajando. Él estaba trabajando. En ese caso, duró como tres años en litigio en las cortes. Dos, tres años. Pero pudimos manejar el caso tal cual que aunque él estaba trabajando y no había ningunas excepciones que le dejaban hacer un caso de negligencia, pudimos hacer un caso, hicimos un caso de negligencia y le dimos y le dimos y le dimos y le dimos hasta que ofrecieron. Ofrecieron y resolvimos el caso y a la vez, y a la vez le hicimos un caso de compensación laboral. Hicimos ambos casos. O sea, manejamos ambos casos. Y hasta el día de hoy, esto ya hace como cinco años, todavía le están pagando cada mes a la esposa, porque tenía hijos de diferentes mujeres. Entonces todavía le están pagando beneficios, dinero cada mes a los niños por medio de las madres. Madres. Excelente caso. Bueno, abogado, creo que ha sido muy satisfactorio. Nos quedan muchos temas. Quedan pendientes el tema de las mascotas para la próxima semana. Quedan pendientes también lo de los accidentes. Tenemos mucho material, pero la gente tiene que ir a las redes sociales. Este programa compártalo, compártalo. Si tiene un familiar aquí, compártalo. Si tiene un amigo aquí, compártalo también. Y usted llame con toda la confianza del mundo a este número telefónico que está ahí en el banner, en pantalla. 1-800-88-984-4878. Lo van a atender. Abogado, muchas bendiciones. Muchas gracias en nombre de todos y cada uno de nuestros televidentes. Hombre, gracias, Alfonso. Y pues ojalá que cada vez que hacemos este programa aprendan un poquito, algo que lo va a ayudar. Y si me necesita, estoy disponible para toda la comunidad latina. Y como ven, esa cliente habla inglés. Así que acepto personas que no hablan español también. Y hasta creol. Hasta creol. Hasta chinos he tenido y tuve que buscar un traductor de mandarín. Muy bien. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. 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 Conozcan, conozcan sus derechos. Conozcan, conozcan sus derechos. Conozcan, conozcan sus derechos.